Estos amigos que vienen como ustedes se han dado cuenta de todas partes del mundo están unidos alrededor de un artista, alrededor de su creación musical y están viajando por todas partes del mundo dando a conocer este mensaje un mensaje como él mismo califica sus canciones de amor especialmente y de paz es la segunda oportunidad que tenemos en nuestro país de compartir con él, con sus canciones y con su obra y a nosotros señoras y señores nos enorgullece poder presentárselos esta noche en el casino municipal de Viña del Mar a través de la corporación de televisión de la Universidad Católica de Chile y en nombre de 7up brindemos un cariñoso aplauso esta noche al señor Demis Rusos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!